Muy bien amigos, aquí estamos para el proyecto de Radioterapis, Musicoterapis, Ramón Robles, Universidad de Santiago de Chile, que les habla Juan Carlos Paredes, comunicador del proyecto y de Radio Puente Alto. Estamos con... Catalina Andrea Hernández Larenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué se te ocurre que va a ocurrir en los próximos minutos de la sala? Eh... no sé. No tienes absolutamente idea de nada. No, de nada. ¿Cómo te has sentido tú con tu vida? ¿Bien? Bien. ¿Tú tienes penas frecuentemente? No. ¿Te gusta estar tranquila? ¿Lives en un ambiente de paz, de armonía? Sí. Perfecto. ¿Tu nombre cuál es? Felipe Alejandro de Quirme Gómez. ¿Qué curso vas? Cuarto C. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que te imaginas que va a pasar el día de hoy acá? No sé. Hay un piano, hay una señora, hay un señor que viene de la Universidad de Santiago. ¿Qué crees tú que puede ocurrir? No sé. ¿Tienes ganas de saber lo que va a pasar o no? Sí. ¿Estás con expectativas? ¿Tú me creerías si yo te dijera que la actividad te va a hacer sentir mucho mejor como persona? ¿Te relajaría? ¿Te gustaría estar en una actividad que te va a hacer sentir mejor? Sí. Perfecto. ¿Qué pasaría si te hago la misma pregunta? Que la actividad que vas a vivir va a ser muy bonita y te va a ayudar a sentirte mejor como persona. ¿Qué te parece? ¿Participarías de ella? Sí. Y si lo que tú ves el día de hoy o lo que vas a experimentar en tu persona es bueno, ¿se lo compartirías a otros niños? Sí. Estupendo. ¿Cuál es tu nombre? Catalina. Muchas gracias, Catalina. Ustedes van a ser parte del proyecto de la Universidad de Santiago contra el bullying escolar y relajación y todo lo que significa mejorar como persona. Mándale un saludo a la gente que te está viendo. Un saludo a toda la gente que te está viendo. ¿Y tú? Un saludo para todos. Sí, a todos. Para todos, a todos. Gracias, amigo. Que estés bien. Chao. Hasta luego.